Agos Carleso, buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Bueno, contame un poco de la situación de los geriátricos en Almirante Brown, que estuviste escribiendo para el diario sur punto com. Mirá, esto es un informe que sacó la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Salud Provincial, que si bien esto que decías de que la gente siempre quiere saber dónde son los casos, de la provincia te dicen eso corresponde a cada municipio si lo quiere decir o no. Pero en esta ocasión, la provincia sacó un informe sobre la situación de los geriátricos central del territorio bonaerense con aquellos en los que hubo casos positivos y también fallecidos. En ese informe que se publicó, resulta que hay cuatro geriátricos en Almirante Brown que tuvieron casos positivos, incluso hay dos fallecidos en los establecimientos. Uno es un caso que ya se sabía, que la propia municipalidad vio a conocer, que es el de un hombre de 84 años, que estaba en un geriátrico de Bursaco, que es el estilático amanecer, donde esta persona residía ahí, comenzó a tener algunos problemas de salud, algunos síntomas, fue trasladado al hospital Lucio Meléndez y falleció después allí. Obviamente después de conocer esta situación, se inició el protocolo preventivo del establecimiento. A nosotros la información que nos dieron en un principio era que estaba todo controlado. Pero en este informe, se dice que además de este hombre fallecido, hay dos casos más de coronavirus en el mismo establecimiento. Otro caso que también ya se conocía brevemente, es la situación en el geriátrico ya. Se estaba comentando, en realidad más que conocerse, digamos, era más como un rumor, que en este lugar había habido ambulancias, había habido operativos, los vecinos comentaban esto, pero no se había tenido ninguna información confirmada sobre la situación en este establecimiento también de Bursaco. Y en este informe se confirmó que, al igual que en amaneceres, hay dos casos positivos y un fallecido. No se conoce mucho la información de los casos, pero sí se sabe que en este establecimiento, el último caso confirmado se dio exactamente el 26 de abril. Así que desde esa fecha no hubo más casos en este establecimiento. Los otros dos, donde la situación es un poco más leve, son el geriátrico Diamela, de la drogue donde solamente hubo un caso y lo mismo en San Carlos de Caipo y donde también se registró un caso. Este último es uno de los últimos que se dieron en personas residentes y de geriátricos, que se dio el 28 de mayo. De esa fecha, no han habido nuevos casos confirmados en residencias de adultos mayores, al menos en Cana del Migrante Bravo. Perfecto, Agos. Muchas gracias. El resto del informe lo pueden ver en el diariosur.com, ¿no? Exactamente. ¿Te agrego algo sobre la situación del coronavirus sumado a esto que estamos hablando? Sí, sí, por favor, dale. Porque, si bien estábamos diciendo que en Loma sumó un récord también en Echeverría, en Blanc estuvimos a muy poquito a tener también un nuevo récord de contagios. Ayer, la última información que se tenía era que se sumaron 22 casos nuevos y el récord había sido 24 allá por fines de abril, ahora se eran 22 y ya son 267 los vecinos con coronavirus en el Migrante Bravo. Además de eso, hay también una muy buena noticia, sí, por un lado de la mala, este gran aumento de casos, por otro lado, una muy buena, que es que 17 pacientes del Migrante Bravo dieron, fueron dados de alta. Bien. También es una buena noticia, es un gran aumento de pacientes que, bueno, que lograron vencer al virus y que pudieron regresar a sus casas y se ha curado. Muchas gracias, Agostina Carleso, desde el Migrante Bravo.